Tiene que ver con el sonido y la imagen, básicamente, con las dos cosas. Yo creo que igual, aunque acá va a haber sonido, de todas maneras, aunque no hubiera ningún sonido, la imagen produce algún tipo de sonoridad en la mirada. Pero bueno, sí, audiovisual, digo yo, en general. ¿Naciste en Capital? Sí, nací en Capital y estoy acá desde el martes preparando todo un desafío, porque es una sala bárbara, muy grande, así que está buenísima la invitación también a venir a... A mí me interesa, digamos, que la obra no termine en Capital, digamos, como ya lleva mi obra a Córdoba, a Jujuy, ahora a Junín, afuera también, digamos, pero me interesa porque la obra también va mutando y es como un proceso, es cómodo, es un proceso de aprendizaje y de intercambio con el lugar. De hecho, siempre uso materiales de cada lugar a los que voy, digamos, acá las ramas son de... fuimos a buscar ramas por acá, digamos, siempre hay como una cosa de expedición y de intercambio con el lugar. ¿Es una retrospectiva esto tuya? No, no es una retrospectiva, pero bueno, dentro del mundo del arte, si es que existe, hay todo un tema con la retrospectiva, no es como ganarse el Salón Nacional o ese tipo de cosas, entonces llegó el momento de la retrospectiva y a mí me gusta, cuando hice mi primera muestra, yo me autodefinía como el artista del momento, que era imposible porque era la primera muestra que hacía, con lo cual era como también una cuestión de estar hackeando todo el tiempo esos planteos y en un punto, creo que es imposible hacer una retrospectiva, depende del tipo de obra que uno haga, pero lo que me pasó a mí y lo que me motoriza un montón en esta muestra es que la obra al mezclarse entre sí, se transforma en otra obra, entonces hay algo de la imposibilidad de hacer, con la curadora Mariana Lerner hablábamos de esto, de cómo plantearlo como un hackeo, ¿qué es una retrospectiva? ¿Juntar muchas obras, ponerlas juntas en un espacio? ¿O al mezclarlas eso altera el espacio y altera también la obra? En general siempre a los chicos les encanta esta mezcla de seres poco probables, mezclas de carneros con humanos, con planta, con los materiales que muchas veces resultan bastante afines porque hay partes de juguetes, partes de autopartes, yo vivo en la zona de Guarnes en Buenos Aires que es donde están los talleres mecánicos, entonces yo trabajo mucho con lo que hay en el contexto y también eso cuando, no sé, viene un amigo mecánico a mi casa y ve la obra que tiene un guardabarro de moto obviamente se siente rápidamente identificado porque es algo con lo que trabaja continuamente pero transformado tal vez en otra cosa, así que sí, a los chicos les encanta la... es como entrar medio en una... yo a veces lo vinculo con... a mí me gustaban de chico mucho los museos de ciencias naturales es como un museo de ciencias naturales improbable, digamos, como una cosa así. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué materiales se van a encontrar aquí quienes vengan? Hay de todo, bueno, no de todo no, pero hay básicamente... para mí están todos bastante vinculados yo parto del hueso, trabajo mucho con huesos y con la idea de la memoria, digamos, como registro o lo último que queda y también eso vinculado con lo divino, digamos, con lo religioso por otro lado están las cintas de video que es un derivado también del petróleo y del fósil en realidad pero que a la vez es un archivo de imagen, ¿no? del VHS, digamos, yo en general propongo cuestiones bastante interactivas así que si la gente de Junin quiere traer sus videos que ya no usa o cassettes o lo que sea hay una cuestión interactiva que a mí me interesa siempre de que la gente proponga materiales y pueda, digamos, yo empiezo a plantear este material como algo muy cercano a la arcilla yo trabajo básicamente en el fondo de la sala hay varias piezas de arcilla digamos, es como una arcilla artificial, digamos, que se puede modelar y generar forma o no forma o algo amorfo a partir de trabajar, pero que es algo muy intuitivo, ¿no? también a mí me interesa esta cuestión de que obviamente se puede estudiar arte y está buenísimo estudiar arte, pero cualquiera puede modelar algo, digamos, ¿no? no es que hace falta hacer seis carreras para hacer un modelado de una cara, digamos cualquiera puede, no porque se tenga que dedicar a eso, sino como una experiencia a atravesar que es interesante porque da siempre, digamos, a mí lo que busco un poco es otra mirada Gracias. 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 Gracias.